El director, guionista, productor y novelista Tapatío, Guillermo del Toro, quien ha crecido en el mundo de la pantalla grande junto con sus amigos monstruosos, cumple hoy 54 años de edad. En la presentación de la serie animada Tales of Arcadia, 3 Below, Diego Luna aprovechó su presencia para festejarlo, y entre él, el equipo creativo y el público le cantaron Happy Birthday, y sus fieles seguidores no se quedaron atrás, en redes sociales miles de personas que lo consideran su director favorito, lo han celebrado diseñando ilustraciones junto con sus personajes emblemáticos. Checa esta colección y elige tu favorito. Y después entérate si realmente sabes tanto del cineasta Tapatío con una trivia. Desde Arcadia, Laberintos y Mares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!